Además de los argumentos sobre técnica legislativa, legisladoras y legisladores de oposición pidieron no dejar posibilidad a que en un futuro se pudiera retomar la cláusula de vida eterna a partidos. En contraposición, senadores de Morena y del Partido Verde Ecologista argumentaron que el dictamen da certeza jurídica al excluir el artículo 12 del proyecto. Hoy yo creo que el objetivo de todos debería ser eliminarlo, matar la cláusula, matarla, no es que no es así y déjenme dar mi opinión, matarla, eliminarla, que no quede la menor posibilidad de que alguien la pueda rescatar. Pues estamos matándola de nuevo, es decir, no se discute el tema y por tanto no existe, porque no existe en la ley actualmente. Entonces yo creo que está muy claro, si ustedes quieren les podemos decir por qué así, porque nos estamos apegando al artículo 72 constitucional que tiene una serie de incisos y por tanto planteamientos, este se inscribe en el ley. La publicación y en su caso, hasta en tanto se da la publicación, el inicio de su vigencia. Estas dos últimas etapas es las que no va a vivir este artículo en particular. Eso, por eso nunca va a iniciar su vigencia, no va a existir en la vida jurídica.